Buenas tardes para todos. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión acerca de enfermedades exantemáticas. La idea es abordar cada una de ellas y en este primer video vamos a hablar de las generalidades. Entonces las enfermedades exantemáticas son lesiones que aparecen en el cuerpo de manera súbita en diferentes regiones y el aspecto y características de estas lesiones varían de acuerdo a la patología que se esté presentando. La mayoría se presentan en la edad pediátrica y están asociadas a virus principalmente pero también pueden ser causados por bacterias. Las lesiones son benignas y tienen una buena evolución que pueden estar acompañados adicionalmente de otros síntomas que veremos más adelante y es importante que tienen una resolución en los pacientes que son inmunocompetentes. En los pacientes que son inmunocomprometidos tienen unas características particulares. Sobre la epidemiología hay que decir que depende del país, del esquema de vacunación y pues de cada una de las enfermedades. Sin embargo la edad de mayor presentación es entre un año y cuatro años que va a variar. Por ejemplo en el eritema infeccioso se presenta más en niños de 4 a 15 años. Se estima una incidencia de 350 por cada 10.000 niños pero de nuevo eso va a depender de muchos factores. Las estaciones con más prevalencia son primavera e invierno y afortunadamente han venido en descenso gracias al esquema de vacunación que va a ser importante en algunas de las patologías. Entonces recordemos que la caracterización de las lesiones es muy importante. Entonces ¿qué es una mácula? Es una lesión perceptible como un cambio de color respecto al circundante sin relieve. Es decir sólo este cambio de coloración que podemos ver. En cuanto nos referimos a las pápulas entonces son lesiones superficiales elevadas sólidas con un diámetro menor a 5 milímetros. Cuando hablamos de eritrodérmico nos referimos a la coloración de las lesiones que en este caso sería ese tono rojizo que podemos ver. Los abones son lesiones elevadas, edematosas, pruriginosas, rosadas en la periferia y con palidez central. En cuanto a las vesículas y las ampollas la diferencia realmente es su tamaño ya que las dos son lesiones con contenido líquido. Las vesículas son menor a 5 milímetros y las ampollas mayor a 5 milímetros. Y finalmente las petequias son lesiones puntiformes de color rojo causadas por extravasación sanguínea. Como les mencionaba previamente es muy importante caracterizarlas y así poderlas diferenciar. Además de evaluar las características particulares del exantema es importante ver el patrón de distribución, dónde empieza y hacia dónde migra ya que esto va a variar dependiendo de la enfermedad. Si hay un enantema asociado que recordemos el enantema son esas manchas, ese exantema en la mucosa vocal que va a ser muy característico en ciertas patologías por ejemplo las manchas de Coplic, las manchas de Forheimer, las manchas de Nagayama que ya vamos a tener la oportunidad de ver en cada uno de los vídeos. Si hay síntomas prodromicos y concurrentes es decir que se acompaña del exantema porque eso también va a orientar mucho la patología en la cual estamos pensando y el esquema de vacunación que les mencionaba que es de vital importancia para la prevención de estas patologías. A continuación les hablaremos de cuáles son las enfermedades exantemáticas sin embargo queremos que sepan que hay diferentes clasificaciones en particular vamos a hablar de la clasificación clásica que es la más utilizada entonces la primera enfermedad es sarampión, la segunda la fiebre escarlatina, la tercera la rubeola, la cuarta la enfermedad de Dux Pilato que es un exantema causado por la toxina epidermolítica extrafilocóxica que más o menos es una combinación entre la segunda y la tercera enfermedad. La quinta es el iritema infeccioso y la sexta es la roceola. Esta clasificación se hizo de acuerdo a la aparición en el tiempo y finalmente las otras como la varicela, enfermedad manopievoca, molusco contagioso y dermatitis herpertiforme. Sin embargo esta no es la única clasificación que existe, existen otras según el tiempo, según la etiología y pueden variar de acuerdo a eso. Con todo esto entonces los invitamos a ver los siguientes vídeos donde vamos a discutir sobre las enfermedades exantemáticas de mayor importancia y además los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram donde también subiremos contenido al respecto para profundizar del tema. Muchas gracias.